Las intervenciones quirúrgicas de colocación de implantes cocleares a usuarios con discapacidad auditiva se realizarán en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante seis días. Este lunes inició la primera jornada. Se van a colocar los implantes en la gran mayoría de los casos a niños que tienen pérdida neurosensorial grave o muy severa. Este año se colocarán un total de 38 implantes cocleares, 19 en febrero y el restante en marzo. Los beneficiarios son pacientes de todas las provincias del país. El Hospital Vicente Corral Moscoso es el único hospital del Ministerio de Salud Pública que en este momento viene manejando este programa. Llevamos acumulados 57 casos de implante coclear. Con estos 38 estaríamos complementando o llegando ya casi a 100 implantaciones o cirugías de implante coclear. El gerente de la institución, Oscar Chango, informó que estas cirugías consisten en la colocación de un dispositivo médico electrónico que brinda ayuda al paciente, proporcionando señales sonoras a su cerebro. Sí, básicamente consiste en unos dispositivos de ayuda técnica que tienen tecnología para poder suplir la deficiencia que tiene el oído interno, en este caso puede ser también el oído medio, para la transmisión del sonido. Son equipos de alta tecnología importados obviamente desde el exterior. Acotó que las intervenciones se cumplen a través de una campaña planificada por la entidad. El tamizaje inicial de la pérdida auditiva se lo hace obviamente en los centros de salud, en los centros escolares donde se puede detectar si un niño tiene dificultad para escuchar. Luego para ya la calificación definitiva y la valoración especializada se lo hace con los especialistas, en este caso en fonaudiología y los especialistas en otorrinolaringología. El costo aproximado de cada cirugía en el sector privado está valorado en 30 mil dólares. Al ser un servicio gratuito para el paciente y su familia, se considera que dichas actividades cambian la vida de muchas personas. Liliana Llanes, Unción Televisión.